Música Kenely Pérez fue uno de esos astilleros que fabricó durante muchos años principalmente embarcaciones de madera. Hoy te vamos a mostrar una de ellas botada en el año 1963, totalmente original. Hasta el tapizado es de aquella época. Mirá. Música Amigos de Paralelo Acero, hoy les vamos a presentar una lancha del astillero Kenely Pérez que realmente mantiene su originalidad 100%. ¿Tenés una lancha 100% original de Kenely Pérez de qué año? 64 y salió el 65. Música ¿Y qué te parece si hablamos de las dimensiones generales, de la eslora, la manga? Sí, 5.10 de eslora y 2.20 de manga y de puntal 90 centímetros. Es una lancha para río, bajo poco puntal, tiene doble fondo, como es doble, como hace Kenely Pérez, es pura, es pura Kenely Pérez. Música Contame cómo llevó a tus manos. ¿Vos andabas buscando una embarcación de este tipo? Yo cada vez que salía a rimar con papá, a los 6, 7 años, 8, y veía estas lanchas pasar ahí en el balneario. Y bueno, yo estaba fascinado y siempre me gustaron. Hablemos de esta que si no se va a poner celosa. Cuando la vi me enamoré. ¿Por qué? Sí, porque estaba para regala blanca y porque era Kenely Pérez. Música Música Hablemos de lo que mencionábamos que es 100% original, ¿no es cierto? Sí, es todo original, instrumentos Chris Craft, el motor Chris Craft armado de Estados Unidos, marinizado de Estados Unidos con toda la parte de la transmisión. ¿Qué velocidad el cambio? Con Germán llegamos a 4100 vueltas y daba 62 kilómetros por hora. Música Bueno, obviamente le queremos agradecer al Museo Náutico Argentino que nos da la posibilidad de conocer estas embarcaciones, así que muchísimas gracias a ellos. Y obviamente a vos por estar en el programa. No, gracias. Gracias a ustedes. Música Música